Muy bien, lo prometido es deuda, 10 de la mañana, 23 minutos, y esta música nos indica que ha llegado el momento de la información deportiva. Presentan a Enrique Giannino, consultora y global argentina del contador Marcelo Bondoni y asociados. Son especialistas en recursos humanos. Si estás buscando personal para tu empresa, por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarlos. Tienen una base de datos enorme con currículums que se actualizan mensualmente. Seguilos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a sus oficinas en Torremacú. Estudio jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos. Enrique, buenos días, buen jueves, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo estás? Buen jueves para vos también, que tengas buen día, como todos los que están del otro lado, los maleantes. Bueno, un jueves con mucha información para seguir desarrollando. Hubo reuniones ayer, hubo actividades protagonistas de nuestra ciudad. Bueno, vamos a estar repasando un poco sobre esos títulos. Hablando de las reuniones y comenzamos con ello, ayer nos estabas adelantando que la Liga Bragadense de Fútbol iba a mantener una reunión para definir el fixture del torneo de ascenso. Bueno, y ya está definido, ¿no Quique? Exactamente, se definieron las tres fechas. Recordemos que va a ser un torneo de cuatro equipos. Inicia el 24 de marzo, como estaba estipulado en un primer momento. Y bueno, las cuatro instituciones se van a enfrentar de la siguiente manera. El 24 de marzo arranca en Idala, donde se van a enfrentar, bueno, el local ante Juventus y Porteño ante Barrio Michel. Esos dos partidos correspondientes a la fecha 1. La fecha 2, Idala va a enfrentar a Porteño y Juventus a Barrio Michel. Y la tercera fecha, Barrio Michel va a enfrentar a Idala, Porteño a Juventus. Lo que resta definir, Nico, es lo siguiente. El formato, si va a ser un torneo de una sola rueda, es decir, estos tres partidos, estas tres fechas que les acabo de contar, y después vendría la instancia de semifinal y final. Esa es una de las opciones. La otra es un campeonato ida y vuelta. Es decir, esto que se repite una vez más, cambiando las localidades y demás. Y el que más puntos sume, será el campeón. Eso, uno entiende, lo van a definir a la próxima reunión, que será la semana que viene. Así que bueno, van por parte. Por lo menos ahora, lo que hay es un fixture de un torneo que tiene cuatro equipos y han definido las tres fechas. ¿Qué sucede con la cuestión de los premios, Quique? Que había sido algo que en su momento, bueno, se había puesto, digamos, de alguna u otra manera en discusión. ¿Qué es lo que, digamos, el premio que se lleva el primer... ¿Es algo monetario? No, no, no. Justamente la principal problemática era lo económico. No, no. Acá lo que pedían muchas instituciones, sobre todo, siempre marcamos Juventus a la cabeza, porque creo que fue muy representativo esta discusión entre presidente y vicepresidente. Estas maneras, diferentes maneras de entender, bueno, los campeonatos. Sebastián Pérez, quien es presidente de Juventus y ex vicepresidente, él, en nombre de otras instituciones, lo que solicitaban era por lo menos tener un campeonato con todos los equipos juntos, que eso no sucedió, o un ascenso a mitad de año, que finalmente eso tampoco se otorgó. Así que el campeón del primer torneo tendrá ventaja, todavía no se sabe cómo va a ser el formato, ojo, porque por ahí juegan un torneo más largo, pero lo cierto es que quien gane este primer campeonato no va a lograr un ascenso a mitad de año, porque es lo que se dispuso y con esas condiciones, de todas maneras, los cuatro equipos del ascenso dieron el sí para jugar, con el argumento de decir, bueno, no queremos dejar a tantos chicos sin la posibilidad de, bueno, llevar adelante esta pasión que es jugar al fútbol. Entonces, más allá de no tener un ascenso a mitad de año, van a estar compitiendo y veremos después de ser la segunda rueda, tendrán que esperar a diciembre del 2024 para ver quién asciende finalmente cuando se esté terminando este año. Bueno, veremos qué es lo que surge la próxima semana, luego de la segunda reunión, para definir finalmente cómo se va de alguna u otra manera, cuál es la conclusión que queda tras la finalización de este torneo o en las últimas instancias del torneo de ascenso. Quique, más temas y más disciplinas. En este caso vamos a hablar acerca del tenis y de la actualidad de Genaro Olivieri, que estuvo jugando en Bolivia, ¿no? Sí, no tuvo un buen partido ayer en las últimas horas, cayó en set corridos ante el portugués Oliveira en Bolivia, en Santa Cruz, 6-4, 6-2. No fue un gran partido, insisto, con esto. Había mostrado muy buenas cosas, interesantes Genaro en el primer encuentro que le tocó ganar. Ayer no pudo repetir lo hecho. Bueno, tendrá que buscar justamente esa regularidad que es tan difícil en este deporte, sobre todo, no solo en Genaro, sino en todos los tenistas. Justamente quienes tienen la posibilidad de encontrar esa regularidad son los que más lejos llegan, los que mejores puestos en el ranking ocupan. Lo cierto es que, posterior a esa derrota, jugó en dobles, ganó junto a su compañero argentino de dupla y hoy van a estar jugando nuevamente ante Renzo Olivo y Andrea Collarini. Son cuatro argentinos los que se enfrentan para buscar el pase a semifinales en la modalidad dobles. En singles, Genaro quedó fuera de competencia ayer. Genaro que no para, ¿eh? Todos los días es un partido atrás del otro. Diferentes disciplinas, diferentes canchas, diferentes lugares. Bueno, en fin, éxitos obviamente para Bragadense. Y obviamente el año recién comienza. El año pasado, muy buen año, tuvo Genaro. No nos cabe la menor duda de que este año será igual o mejor que el anterior. Volvemos a hablar del fútbol ahora, Quique, pero vamos a hablar del fútbol argentino porque ayer hubo partidos que dejaron definiciones, dejaron resultados y bueno, los vamos a repasar. ¿Te parece? Sí. Exacto, porque ayer jugó Boca en condición de visitante y River en condición de local. Boca perdió 1 a 0 ante Unión de Santa Fe. Pateó solamente una vez al arco, faltando pocos minutos para que termine el partido. Y desde casi 30 metros fue un pésimo partido del CNE y ese Unión lo ganó bien. Es más, siguiendo con esta problemática que ya es difícil de explicar de los arbitrajes en el fútbol argentino, Medina ayer en el primer tiempo cometió una infracción, el jugador de Boca merecedora de expulsión. Ni Rapalini, que era el árbitro de cancha, ni los líneas, ni a instancias del VAR, bueno, decidieron que era una falta roja, fue un planchazo muy fuerte a la altura del tobillo de un defensor de Unión. Bueno, fue amarilla finalmente y siguió jugando el partido. Esto lo marco para, bueno, seguir insistiendo que en cada partido hay un hecho realmente de injusticia en cuanto a las decisiones arbitrales que son muy, pero muy polémicas realmente. Y creo que deberá, en cualquier momento se viene un cambio de mando en la parte alta, en las cúpulas directivas del arbitraje argentino con Federico Beligoy a la cabeza. Vamos a ver qué pasa porque los errores que cometen son realmente hasta sospechosos. Es la palabra, son sospechosos porque son difíciles de entender cómo califican algunas infracciones y otras no. Lo cierto es que Boca perdió, no solo perdió tres puntos, sino que la oportunidad es meterse entre los cuatro que estén clasificando, sabiendo que Racing ya había perdido con Sarmiento, Estudiantes había perdido con Platense, son equipos que disputan justamente ese objetivo de meterse entre los cuatro. Y bueno, ahora llega con una derrota al partido ante Racing, que va a ser el próximo domingo en La Bombonera, será un partido difícil porque estos dos equipos van a buscar la clasificación. Quedan cinco partidos, serán cinco finales para todas estas instituciones que busquen avanzar a la siguiente instancia. Y ahí lo tenemos al colombiano Borja en pantalla, que más tarde en el Monumental, convertió dos goles para darle un triunfo al River de Michelis, que fue silbado en la previa del partido cuando la voz del estadio anunciaba a los once que estaban en la cancha. Y bueno, al director técnico millonario lo han silbado algunos, hincha, no la totalidad del Monumental, pero sí algunos que, bueno, lo miran de reojo, están disconformes con el presente de River. Yo creo que no le perdonan dos cosas. Claro, lo que pasa es que River viene de cuántos empates consecutivos, Kike? Cuatro empates consecutivos, pero hace mucho que no pierde también, ojo. Y salió campeón el año pasado y está primero en su grupo. Los cuatro equipos que están clasificando a la zona A, que es donde juega River, todos tienen 17 puntos. Realmente está muy pareja esa instancia. Pero River, es cierto, hacía cuatro que no ganaba, pero tampoco le ganan a River. Y para mí particularmente lo atacan por dos cuestiones, a de Michelis o tres. La primera fue la eliminación repentina del año pasado en Copa Libertadores, en octavos de final. Eso fue un golpe duro, sobre todo porque Boca después llegó a la final y están agradecidos los hinchas de River que Boca no la ganó, porque de ganarla hubiese sido aún más doloroso. Y la otra es esa interna, feroz que hubo en una reunión de de Michelis con periodistas, en donde nombró a varios jugadores de River, entre ellos a Enzo Pérez, un líder de bandera para el hincha de River. Y Enzo Pérez nunca le perdonó esa reunión en off que estuvo con periodistas de Michelis y se terminó yendo a Estudiantes de la Plata, un rival al cual va a tener que enfrentar en una final la semana que viene el millonario. Por eso me parece que los hinchas de River, que además estaba la vara altísima por lo que ha hecho Gallardo, lo miran con cierta desconfianza al técnico que además tiene pinta de alemán, porque uno lo ve como se viste con la historia, con la idiosincrasia, con cómo ha vivido en Alemania tantos años y viene con esa cultura estricta y exigente, da la sensación que al hincha de River un poco lo choca eso. Pero bueno, lo cierto es que ganó, es líder y ahora los resultados mandan, porque si River es campeón, yo creo que el hincha de River tendrá que empezar a quererlo, ya ganó dos títulos en el millonario, pero el hincha de River tiene esa idiosincrasia, el paladar negro, es exigente, no le importa ganar y solo ganar, quiere ganar, jugar bien y tratar de ser los mejores en todos los detalles. Bueno, Kike, eso con lo que respecta a la información deportiva que tenemos para esta mañana en el megáfono, por supuesto que mañana ya vamos a entrar en mayor detalle, vamos a reiterar lo que tiene que ver con el evento del fin de semana en nuestra ciudad, que es la revancha de la doble, en donde vamos a dialogar con más detalles respecto a las distintas etapas, como ya lo hemos hecho ayer, por supuesto, cuando tuvimos confirmado el recorrido y todo lo demás, los equipos que van a participar, bueno, y más temas. Pero antes, te consulto, ¿con qué nos vas a delitar hoy el mediodía en La Rosca? La palabra de un protagonista vamos a tener hoy, un bragadense que hace pocos días, una semana atrás, firmó su primer contrato profesional con Agropecuario, estamos hablando de Ezequiel González, que estará muy, pero muy feliz. Bueno, este mediodía lo vamos a estar entrevistando para conocerlo un poco más, a este chico que está dando que hablar y puede ser uno más del semillero que es Bragado en torno al deporte, al material humano que tiene nuestra ciudad en cuanto a los deportistas, que en cada una de las disciplinas que escogen lo hacen muy, pero muy bien. Así que hoy vamos a estar conociendo a un nuevo deportista de nuestra ciudad, nuevo en general, ya hace muchos años que viene en busca de este sueño. Bueno, dale Quique, quedamos así entonces. Hoy nos reencontramos en un ratito, a las 12 del mediodía en La Rosca Deportiva y mañana en vivo, como es habitual, en el megáfono. ¿Te parece? Me parece, así va a ser. Fuerte abrazo, excelente jueves para todos. Presentó el segmento deportivo de la mañana, consultora y global argentina, del contador Marcelo Bondoni y asociados. Son especialistas en recursos humanos. Si estás buscando a persona para tu empresa por reemplazos o vacaciones, no dudes en consultarlos. Tienen una base de datos enorme con currículums que se actualizan mensualmente. Seguilos en Instagram como arroba y global argentina o acercate a sus oficinas en Torremacú. Estudio jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Ferretería Bragabul, que incorporó la prestigiosa niña de pinturas Fadepa. Es representante exclusivo en Bragado. Pasa por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Bragabul, siempre pensando en vos.